La misión socialista Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del Bicentenario de la Campaña del Sur, ideada por el libertador Simón Bolívar, presentan... Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Escuelas para el Pueblo Bolívar en el Perú se declaró republicano. Establecer un sistema de gobierno que se diferenciaba claramente del modelo propuesto por San Martín, que era una monarquía con un príncipe europeo. O también diferenciándose de lo que aspiraba Ribagüero o Torretagle, que dentro de sus corazones de oligarcas siempre soñaron con tener un gobierno sin españoles, pero aliados a las clases altas y a la iglesia. Para Bolívar, iniciar una campaña y ser triunfador era organizar primero un ejército poderoso para darle la pelea a los españoles, a las fuerzas del rey, y después iniciar los cambios de esa república soñada. Es decir, nombrar jefes civiles que estuvieran de acuerdo con el movimiento político, decretar la legalidad y entrega de las tierras, decretar una ley anticorrupción. Y fue entonces por esos días cuando el libertador también dispuso que se fundara lo que se llamó y hoy existe la Universidad de Trujillo. Fundó la Universidad de Trujillo para que la instrucción dejara de ser virreinal y aristocrática. Dice, como uno de los medios más eficaces para promover la instrucción pública, de la que depende en mucha parte el sostenimiento y seguridad de los derechos sociales. El sistema republicano chocaba indudablemente con los intereses de la aristocracia y de la iglesia. Era conocido que las misiones, los misioneros, siempre estaban alrededor de los indígenas, cobrándoles tributos por su trabajo, cobrándoles tributos por lo que llamaban la tradición eclesiástica de los indígenas, que no era más que asegurarles al pueblo indígena y a los mestizos, asegurarles los sacramentos, es decir, que se bautizaran, que hicieran su primera comunión, todo a cambio de un tributo. El libertador, indudablemente, que rompe con este sistema y establece que de ahora en adelante, si la república va a funcionar, también debe de ser controlada la iglesia. Seguramente, en aquellos días del mes de agosto de 1824, cuando las tropas pasaron por Huamanga y, como sabemos, pernoctaron en la Concepción, en las riberas del río Mantaro, Bolívar tuvo la oportunidad de visitar la gente, entrar a las iglesias y preguntar por los curas que no estaban en los templos. Muchos de ellos se habían ido con las tropas del general Canterac. Los sacerdotes de entonces se fueron con las tropas del rey cuando se acercaban los patriotas porque no entendían cómo una sociedad podía funcionar sin esclavos, porque no habían digerido la idea de una república de igualdades. Y también, tal vez, porque amaban mucho esa vida suave y tranquila que tenían bajo el mandato del rey enviado de Dios. Es entonces cuando el libertador, visitando las misiones en esas regiones, encuentra que existe un lugar con un gran territorio que está controlado por la iglesia, en la que no precisamente se están cumpliendo los preceptos para que funcione una nueva república. Bolívar fue a las misiones de Santa Rosa de Ocopa, entró a la regia capilla y se enteró de la extensión de terrenos que tenían los misioneros. Es entonces en ese afán por reafirmar un gobierno republicano cuando dictó un decreto que dice El Colegio de Santa Rosa de Ocopa es un establecimiento puramente español respecto de que solo debían residir en él religiosos con títulos misioneros que venían de España y que según los informes de muchas personas respetables y algunos religiosos, las misiones estaban desatendidas y considerando que la educación pública está totalmente abandonada en el Valle de Jauja y que ésta debe cultivarse con esmero para una juventud cuyos padres han sido sacrificados por la causa de la libertad. Indudablemente que estas ideas, estos considerandos, estos decretos del libertador chocaban y directamente contra los intereses de los que habían siempre manejado, las rentas que habían manejado el gobierno y que habían manejado también los diezmos y los ingresos dentro de la iglesia. Por eso el libertador dice, he venido en decretar y decreto. El Colegio de Misioneros de Santa Rosa de Ocopa queda convertido con todas sus rentas y pertenencias en un colegio de enseñanza pública para que en él se eduquen los hijos de aquellos que han sido víctimas de la libertad y será un establecimiento conforme a la instrucción del pueblo, como lo dice la Constitución. Esta forma de atender las necesidades del pueblo, esta forma de dictar los decretos necesarios para darle igualdad y participación a la gente, no era común. Y por supuesto que la aristocracia de ayer, la iglesia de ayer y las de hoy siguen llorando. Y es una de las razones por las cuales en el Perú y en algunas regiones de la América, donde todavía la aristocracia sigue establecida como gobierno, pues no lo quieren. No nos quieren al libertador porque simplemente quería la igualdad para todos. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por la misión socialista Nueva Frontera de Paz y TVFAN.